Luego de dar batalla por varios años Lorena da una gran noticia a sus seguidores Lorena Meritano está muy contenta debido a que ya cumplió 5 años de su cirugía Para erradicarle el cáncer de seno que tuvo en el 2014 Donde ahora el oncólogo le dio la noticia que está limpia y que hay motivos para celebrar Pues sus revisiones ya serán cada año Por la cual la actriz argentina escribió un tierno mensaje en sus redes sociales Donde le da gracias a Dios y a la vida por estas noticas que ha recibido El mensaje dice lo siguiente Todo está perfecto y por primera vez me dio órdenes y turno para dentro de un año Comienzo controles cada año Agregó gracias a Dios a la fuerza que me dio toda mi familia Abrazándome incondicionalmente a mis amigos verdaderos A personas que no conozco y rezaron por mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!